Y, lógicamente, yo creo que el escándalo de esta semana son las imágenes, amigos, que vamos a ver ahora, en un instante, cómo Sánchez llega tarde a drede para evitar los abucheos y, además, para faltar al respeto, una vez más, a Su Majestad el Rey y, como consecuencia de ello, a todos los españoles. Vamos a verlo. En estos momentos llegan Sus Majestades los Reyes, escoltados por el Escuadrón de Escolta Real. Amigos, es que es patético. O sea, ni siquiera puedo saludar a las autoridades. El Rey esperando. En ninguna nación del mundo se ve esto. Pero el desprecio de Sánchez al Rey continuó. Mira lo que dice la siguiente noticia. Sánchez también despreció a Felipe VI en el Palacio Real. Se marchó antes que el Rey de la recepción. Toma, una más. Pero quiero contarles a todos ustedes los reiterados errores de protocolo de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. ¿Es insolvencia o mal hacer? Vamos a ver. Primero de todo, quiero leerles un tuit de un personaje siniestro donde los haya, de un engendro político que cada vez que habla, amigos, pues sube el pan. Estamos hablando de Chenique. Mira lo que decía en un tuit. Dice, hoy ha ocurrido una tragedia inarrable en España. Un señor que fue elegido jefe del Estado por fecundación, que es inviolable legalmente y que gana casi 22.000 euros de dinero público, al mes ha tenido que esperar un larguísimo minuto detrás de un Rolls Royce. ¿Cómo es posible que el portavoz de un gobierno, el portavoz de un partido de gobierno, sea tan necio y hacer estas declaraciones? Que es un insulto a la inteligencia. Pero Pedro Sánchez también ha faltado al respeto en varias ocasiones al rey. Vamos a ver, por ejemplo, el mes a manos en el Congreso, donde la presidenta del Congreso en su momento le tuvo que llamar la atención. Véanlo. Gracias. 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 Pues ahí lo tenemos, amigos. O sea, se pone el nivel del jefe del Estado. Pero otra vez más también pasó lo mismo durante la cumbre de la OTAN. Vamos a verlo. Es increíble, ¿no? Bueno, tenemos a Carlos Cuesta al otro lado de Sky. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? No sé si quieres empezar por el tuit de Chenique, como siempre, como siempre. Chenique yo lo comparo como cuando estás tomando una sopa y la sopa está muy rica y a última hora se te cae una mosca. Yo creo que así son los comentarios de Chenique, ¿no? Que al final siempre son desagradables. Sí, lo de hacerle caso a este hombre, vamos a ver, su propia carrera política debería dar ya una definición de cómo es la coherencia y cómo es la credibilidad suya. Es una persona de Convención Ciudadanos, luego pasó a Izquierda Anticapitalista y de Izquierda Anticapitalista, en el momento en el que tuvo el primer lance, el primer enfrentamiento con Pablo Iglesias, se arrodilló y aceptó ser el portavoz de Podemos. Bueno, pues chico, a partir de ahí, una persona que viene de defender el mercado al 100%, luego venía de defender el ataque al mercado al 100% y luego venía de pactemos por los puestos, que a fin de cuentas es lo importante, ¿no? Bueno, pues ese es Pablo Chenique. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, él habla de los roles, de los no roles, que yo sepa aquí la persona que está certificada por sentencia, que se ha saltado las normativas y las exigencias en materia de pago y de cotización por una persona que le ayudaba por servicio doméstico, por servicio de asistencia, etcétera, fue él. Está condenado por ello. Tiene una segunda condena por violación del derecho al honor porque llamaron violador a una persona simple y llanamente porque les interesaba para intentar colocar a una persona en una de las candidaturas de Podemos regionales y locales. Bueno, pues ese es Pablo Chenique, ¿no? Y es que de verdad que hacerle caso a Pablo Chenique con las barbaridades que dice, pues chico, como que no es mi hobby, ¿no? Y con respecto al otro que comentabas, la verdad es que es una triste vergüenza. Es decir, que tengamos un jefe de gobierno que permanentemente está intentando convencer a la población de que él es más que el jefe del Estado. O sea, tú eres la persona elegida democráticamente para gobernar el Ejecutivo. O sea, hazlo y punto. Y ya está. La jefatura del Estado tiene una función clarísima en España. Para empezar, la de que no nos peguemos por ver quién ocupa ese puesto. La siguiente, la de tener una representación diplomática que a la vista está, que evidentemente no podría desarrollar nunca jamás. El señor tardanzas y el señor me salto los protocolos y el señor tengo una mala educación absolutamente incalculable. ¿Cómo va a desarrollar él la función que desarrolla Felipe VI de defensa, de protección, de lanzamiento, de generación de imagen para España? ¿Cómo la va a realizar? Si es una persona que es incapaz ni de llegar a tiempo a los sitios, que es incapaz ni de respetar los protocolos más básicos en los sitios más destacados y donde más imagen se le tiene que dar a España. ¿Cómo va a ser él el que haga esa función? Y luego, la labor que desarrolla Felipe VI en España, de defensa de la Constitución, como dejó claro en aquel discurso posterior al 1 de octubre, ¿cómo la va a desarrollar el que pacta con etarras, proetarras, separatistas, golpistas, comunistas? ¿Cómo la va a desarrollar si es el amigo de todos los que quieren destruir España? Pues no. Evidentemente los españoles preferimos 100 millones de veces que quien desarrolla la defensa institucional y la imagen de España sea una persona que ame España. Y ese es Felipe VI, no es Pedro Sánchez, obviamente. Carlos, pero la pregunta es, ¿crees que lo que hace es intencionadamente, o sea, todos esos desprecios a su majestad el rey, ya no es uno, ni dos, ni tres, son muchos desprecios que, obviamente, cuando haces un desprecio a su majestad el rey, es que estás haciendo un desprecio a una institución del Estado, que en este caso es el rey, podría ser el presidente de la República, pero claro, es un insulto a todos los españoles. ¿Crees que este hombre lo hace a Derede para, de alguna forma, hacer de menos al rey, o intentar mover al rey de su sitio? Respuesta sencilla y sin rodeos, sí. Y si la quieres más claro, totalmente, por supuesto, claro que sí, y así podemos seguir, si quieres, a la noche. Por supuestísimo que lo hace a Derede, y ahora, que evidentemente esto es un juicio de intenciones, un juicio de valores, evidentemente paso a explicar el porqué. Vamos a ver, uno, no hay nadie que se crea que el protocolo siempre falla con Pedro Sánchez, y siempre a favor de que Pedro Sánchez quede por encima del rey. O sea, por propia ley de probabilidades, por amor de Dios, el que se quiera pensar esto, que se dé un cursillito de matemáticas. Dos, siempre que falla, es a favor de que él consiga demostrar ante sus votantes que es más republicano incluso que Podemos, y por eso intenta desafiar al rey, y por eso le lanza este tipo de jaques, y por eso hace este tipo de feos permanentes en protocolo. Si nos fijamos posteriormente, la relación que tienen entre los dos departamentos, entre Zarduela y Moncloa, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque ya no está delante de las cámaras. Es decir, ¿qué está haciendo él? Él lo que está es intentando competir en el voto de los radicales, que sabe que cada vez tiene más radicales en su partido, cómo no, si su gobierno es un gobierno radical. Él está intentando competir con el partido o con los partidos que pueden tener más capacidad para captar el voto radical. ¿Cuáles son esos? Podemos, Bildu y Esquerra. ¿Qué hace? Intentar quitarles determinado voto. ¿Cómo? Atrayendo a los radicales. ¿Cómo? Desairando al rey. Haciendo actos de mala educación y de violación del protocolo frente al jefe de Estado. ¿Por qué? Porque de esa manera le intenta demostrar que, en el fondo, intrínsecamente, es republicano. Por eso lo hace. Y tercera cuestión, ya es una cuestión de pura personalidad, tercer argumento. Es un inmenso egolata. O sea, cualquier persona que conozca a Pedro Sánchez, yo lo tuve de tertuliano, en mi etapa en veo, lo primero que llega a la conclusión en su trato con Pedro Sánchez es que es un enorme egolatra, que no cabe el ego que tiene, no cabe ni en una habitación, ni en un plato de televisión, ni en el coche oficial, ni en los 17 coches, dos motos, autobús, Falcon, Super Puma, que utilizan sus desplazamientos habituales. No cabe su ego. Y él no puede aceptar que haya una persona, como el jefe de Estado, que sea más querida, que tenga más representación, que por mucho que él haga, sea más conocida que él, que por mucho que él haga o cuando él se marche, seguirá. No lo puede aceptar. Porque él tiene que ser primero Pedro, luego Sánchez y después Castejón. Tiene que ser así. Entonces, son tres argumentos que yo sé perfectamente, que es un juicio de valor, un juicio de intención, es lo que estoy haciendo, pero creo que los tres argumentos son lo suficientemente poderosos como para considerar que, evidentemente, este señor, ese tipo de enfrentamientos, ese tipo de mala educación, ese tipo de rupturas de protocolo, las hace totalmente intencionadas.